se ha corrido el rumor de que Guaynao está entre Brima o Howard ok, entre Brima o Howard ¿quién tiró ese rumor este Eri? ¿fue la rata? no me acuerdo exactamente ¿quién fue la persona? y los PCDR y los PCDR mira Sousa no vacile mira Brima o Howard Eri yo me voy con Brima yo me voy con Brima y te voy a decir una cosa y luego de lo que pasó este fin de semana más todavía porque para mí lo que Howard está haciendo aquí es un show mediático él vino aquí y lo que estoy viendo es mira me están comentando por ahí que fue crossover el que que fue crossover el que puso el que puso eso si Juancho pregunta ¿por qué la rata dice sufre cheo? dice Juancho no sé de verdad pregúntale a Julián saludo a Miguel Torres que está por ahí óyeme para mí Howard lo que está haciendo es un show mediático Eri show mediático tú te vas con Howard o te vas con Brima si tú fueras Guaynabo yo me iría con Howard en el sentido Howard es un hombre este defensivo todo el mundo sabe lo que no hay que hablar lo que puede decir Howard y lo que no todo el mundo conoce su juego eh el defensor te da lo que le brinda Braima defensa pero que me da Howard que no me da Braima fanaticada me da me va a explotar el coliseo todos los días y todas las noches eh eso sí ojo y hay que tener cuidado con que Howard yo venga venga el BCN porque si Howard va a querer aquí tirar el triple y va con la mentalidad de 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 pues ahí yo me retracto y me enter Braima que yo sé que tú vas a hacer lo que yo quiero que es más que me defienda y hay que hacer la presencia en la pintura pero si Howard viene con el enfoque y quiere ganar como lo teníamos esa duda con Cousin el año pasado no sabíamos que si Cousin venía aquí a sumarlas todas a tirarle media cancha y el hombre vino jugó y Y dio todo vergüenado. Si Haworth viene con esa mentalidad, yo personalmente me voy con Haworth por encima de Braima. Porque por lo que te dije anteriormente, y adicionales más, rebotea más que el mismo Braima. Ok. Yo creo que yo me voy con Braima porque pienso que Basketball Wise me da más. Aunque sí estoy de acuerdo en los puntos que tú dices. El tipo va a traer fanaticada, va a traer gente, esto y lo otro. Pero yo estoy viendo más en el aspecto basquetbolísticamente hablando. Lo que Guaynao pudiera, ya sabemos lo que te puede dar Braima y el impacto que tiene en la liga. Ridículo, ridículo. Me parece que hace poco vi que en la G League está varios blogs de convertirse en el all-time blogs líderes en la G League. Eso es donde se especializa Braima. Tengo como de 8 tapones, 7. Sí, sí, sí. Está bien tramposo. Está bien tramposo. Así que yo pienso que 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 Brima, sí. Pero te voy a decir algo. ¿Tú crees que Haworth? Y a toda la gente que nos está escuchando aquí, contésteme en esta pregunta aquí ahora mismo. ¿Usted cree que Haworth puede jugar 4 juegos a la semana y correr de lado a lado 30 a 35 minutos por juego, 4 juegos, 3, 4 juegos a la semana, 3, 4, vamos a decir 3, 4, con 38 a 39 años y estar 2 meses saludable? 2, no 3, 2. Es difícil. En esta liga se puede, como tú dices, mucho juego en la semana y la edad pues no podemos no podemos esconderla, pero entiendo que Guaynabo tiene el personal para para saber administrarlo. Si los planes son tener a Hummer toda la temporada, entiendo que Guaynabo tiene el personal para tu poder hacer que rinda más y te dure toda la temporada. AJ, AJ dice, a ver si de hecho Miranda dice, Tacofor no lo va a poder hacer tampoco y está joven. Son otros 20 pesos ya. Vamos a ver, aquí está, otra cosa que mencionaste importante, Haworth estará toda la temporada o qué? Yo pienso que Guaynabo lo que quiere hacer es pues al final del día quiere traer a Cossens, si se traen a Cossens, para mí yo agarro a Cossens por encima de Haworth porque tiene más recursos y ya vimos cómo vino, vimos cómo dominó la liga, vimos cómo puede meter la pelotita de afuera, vimos cómo puede desplazarse, cómo puede moverse, cómo puede meterla, cómo la puede pasar, cómo puede alimentar el equipo. Yo creo que Cossens fue uno de los mejores refuerzos que pudimos ver el año pasado, pero yo pienso que realmente yo creo que realmente Haworth no pudiera no pudiera tener a eso, o sea, no pienso que pueda aguantar el empuje y todo lo que conlleva el BCN, la verdad que no sé. No creo, no creo que dure tres meses saludable jugando en el BCN, no lo veo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!